Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 6 de Cities Skylines 2 y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar Hacen ruido las oficinas Sí que hacen ruido Vamos a subir la velocidad ¿Qué contaminación? Si no hay contaminación La contaminación está aquí ¿Cuál es tu que hace? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a hacer otra zona residencial por aquí, por cuanto baje el déficit. ¿O quizá no? Bueno, vamos bien. ¿O quizá no? Bueno, vamos bien. ¿O quizá no? ¿O quizá no? ¿O quizá no? ¿O quizá no? ¿Cómo que no hay viviendas? Pues demanda residencial de media densidad y de alta, por favor. ¿O quizá? ¿O quizá no? ¿O quizá no? ¿O quizá no? ¿O quizá no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Local stargazers are in for a real treat tonight as the Aurora Borealis is expected to light up the night sky. That's right, Jim. Don't forget to look up this evening. It promises to be quite a sight. Industry in the region is on the rise and when business is doing well that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. We're going to block the office of Social Security. We're going to block the office of Social Security. We're going to block the office of Social Security. We're going to block the office. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Game Ten Tower! ¡Gracias! ¡Han отношacctica! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me gusta el gasto. Gracias. No me gusta el gasto. 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 ¡Solo contento! ¡Solo contento! ¡Solo contento! What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind you. We've recently been having what some are calling the worst kind of luck there is. That's right. Today we are talking about the increased likelihood that you'll die. That's not exactly what an increased death rate measures. Either way, if everybody is dying, that gives me the creep. That's a wild overstatement. Are you trying to make people panic? Pam, did you say panic? She said panic. The death rate is skyrocketing. We've got to get out of here. You go. I'll stay and clear up the mess. We'll be back after this. We're live and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. We have very little demand. We have positive things here. We have very little demand here. We have very little demand. We have positive things here. Tengo edificios en ocupar, pues habrá que esperar a que se ocupen. ¡Eh! 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 Fue negativo, pero me estaba subiendo el dinero. Me está subiendo el dinero. ¡Eh! 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 Espera, espera, no estás obviando el dinero. Espera, espera, no estás obviando el dinero. Vamos a esperar a que se quite lo del edificio sin ocupar. Espera, espera, no estás obviando el dinero. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Esto no lo entiendo. Gracias. 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 Espero que os haya gustado el video y si os ha gustado ya sabéis, ya nos vemos en los siguientes. Un saludo.